La experiencia de cantar en el liceo es algo muy particular, este teatro es magnífico. Ha sido una emoción enorme cantar Rigoletto aquí. He cantado Rigoletto por todo el mundo, me faltaba el liceo. Así que ya la experiencia de estar aquí es algo maravilloso. Gracias por ver el video.